Los únicos pajaritos que pasan hambre y que aguantan sed son los pajaritos que están enjaulados. Los que tienen por dueño al hombre, a la mujer, esos pasan trabajo. Pero el pajarito que anda suelto, ese no tiene cuenta bancaria, no tiene chequera, le sobra la comida. ¿Usted nunca ha visto un pajarito flaquito buscando al doctor Carlos Guevara para que le ponga tratamiento, para que lo repotencie? El doctor me llegó allá después que entregué el pequeño ayuno de seis días. Pero no es igual ayunar cuarenta días cuando tú tienes cincuenta años que ayunar tres días cuando ya vas a llegar a los noventa años. Es diferente. Y tú te haces la pregunta, tú dices, ¿y cómo fue que Moisés ayunó tres veces teniendo más de cuarenta días? Bueno, porque Dios estaba ahí al lado de él, Dios estaba allí sustentándole. Él estaba netamente en la presencia del Señor. Pero nosotros estamos rodeados de tantas cosas. Por un lado nos jala el teléfono, la computadora, nos mandan los mensajes. Llegan las nietecitas a pedir galletas y a pedir cambur. Hermano, tiene unos cien cosas que lo rodean, pero Moisés no tenía a nadie. Él estaba en la presencia del Señor. A él no lo molestaba a nadie. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso es así, mis amados hermanos. Yo me imagino a Moisés conversando con Dios. Y aquellos cuarenta días, eso pasaron como si fuera un segundo. Eso pasó rapidísimo. Los cuarenta días le pasaron a Moisés en un ratico. Ese ni cuenta se dio. Cuando es invierno uno usa el paraguas. Cuando hay calor nos ponemos ropas livianas. Estamos pasando por momentos difíciles y no lo podemos negar. Nosotros no podemos esconder el sol con un dedo. Pero lo que voy a hablarles hoy es ¿cuál es tu actitud? Pregúntele al que está al lado, dígale ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud frente a la crisis? ¿Cuál es tu actitud frente a la crisis? A la crisis. Eres de los que te rinden. Eres de los que te esconden. Eres de los que salen corriendo para Estados Unidos a buscar auxilio, a respirar profundo en los Estados Unidos de Norteamérica. Eres de los que inventan. Ay, el Señor me está mandando a predicar en España. Sí, ¿por qué no te mandó antes? Ahora es cuando te... Ay, el Señor me está llamando para que vaya a predicar a Colombia. Hermano, fuerza, ¿será que me da permiso? Tengo un llamado de Dios para ir a predicar a Colombia. Ay, hermano, es que yo no sé. Me tiembla el cuerpo. Sueño todos los días con Colombia, hermano. Quiero entregar la misión porque no importa lo que vaya a hacer allá en Colombia. Es que el Señor me está mandando para Colombia. ¿Tú estás seguro que el Señor te está mandando para Colombia? Tenga cuidado de no dejarse engañar con el diablo. De no dejarse engañar por los cantos de sirena. De no dejarse engañar por la imaginación. Tenga cuidado. No mezcle a Dios con sus pensamientos, con sus deseos carnales. No mezcle a Dios porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios, mis amados hermanos, de improvisaciones. Dios no es un Dios de mentiras. Dios no es un Dios de cartón. Dios no es un Dios de juguete. Dios no es un Dios que yo lo puedo manipular y que yo puedo hacer con él lo que me venga en gana. Oiga con los oídos lo que le voy a decir. Venezuela sigue siendo Venezuela. Venezuela. Amén, amén, amén. Por crisis ha pasado el pueblo de Israel muchas veces. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque eso es lo que Dios me ha dado para ustedes. Gloria. No es una lata de sardina que viene llena, repleta, como daíta. No, no, no. Es lo que Dios les manda a ustedes hoy. Y el mensaje es cuál es tu actitud frente a las dificultades. Cuál es tu actitud frente a la crisis. La crisis no es un relámpago que aparece y desaparece de la noche a la mañana. No, la crisis, amados hermanos, es algo que está en la mente de Dios. Y eso está bajo control. La crisis es anunciada. La primera crisis que yo conozco aquí en la tierra fue el diluvio de Noé. Una crisis muy terrible. Pero 120 años antes que llegara la crisis, Dios le habló a un atalaya, le habló a una trompeta. Dios le habló a Noé y le dijo a Noé, yo voy a destruir el mundo con un diluvio. Va a llover muchísimo. Pero tú vas a ser un refugio. Tú vas a construir un arca, un barco grande. Ese barco grande va a medir una cuadra y media de largo y va a medir 30 metros de ancho. Me vas a hacer ese barco y cuando el barco esté terminado, lo vas a calefatear por dentro y por fuera. Y después que todo esté calefateado, van a entrar los animalitos y al fin vas a entrar tú. Yo voy a cerrar la puerta y comienza una crisis universal. En todo el mundo va a haber crisis, va a llover, todos van a morir. Pero tienes tiempo para alertar a tu familia. No te olvides de la suegra. Avísale a todos, a tus cuñados también, que viene una crisis terrible sobre toda la humanidad. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando Noé? 120 años. 120 años. ¿Cuántos creyeron en el mensaje de Noé, de los familiares, de los amigos, de los vecinos? Ninguno, pastor. Ninguno. Los políticos no creyeron en el mensaje de Noé. Nadie creyó al mensaje de Noé. Pero Noé dijo su mensaje conforme Dios se lo había entregado. Hermano, y llegó el diluvio así como Dios lo había profetizado. Todos perecieron. Fue una crisis de alcance mundial. Todos, absolutamente todos murieron ahogados. Esa es la primera crisis que yo registro en las sagradas escrituras. Ahora, otra de las crisis que se presentó fue la crisis en Egipto cuando vinieron siete años de escasez. Pero han descubierto allá en España que las crisis son oportunidades. Diga conmigo, la crisis es una oportunidad para destacarnos. Han descubierto allá un nuevo término que se llama emprendedores. Jóvenes emprendedores. Y el gobierno de la comunidad europea está tomando muy en cuenta a los jóvenes emprendedores. Un emprendedor es una persona que no ve fracaso. Es una persona que no ve crisis, sino que ve oportunidades. En medio de la crisis está la oportunidad. En esa crisis de Egipto, se destacó un joven de 17 años, un muchacho hebreo. Ese muchacho hebreo, amados hermanos, era un buscador de Dios. Era un muchacho que estaba en la cárcel. Ya tenía crisis encima. Imagínese usted, una persona en la cárcel. Tremenda crisis. Una persona vendida por sus propios hermanos como esclavos. Tremenda crisis la vida de José. Pero José se refugiaba en nuestro Dios. En el Dios de Israel. Él nunca se quejó de sus hermanos. Él sabía que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. José, en la cárcel, así como Pablo y Sila, yo estoy seguro que él le cantaba a Dios. Estando en la cárcel, él cantaba. Era un joven alegre. Y llegó a ser el jefe de todos los presos. Y llegó a ser el encargado, el mayordomo general dentro de la cárcel. O sea que la crisis de José lo puso en honra. Lo puso sobre todos los presos. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo mandó a llamar el faraón y él le dio la interpretación del sueño. Él no dijo, yo soy fuera de serie, tómeme en cuenta a mí. No, no, no. Él dijo, el rey debe buscar una persona dentro de su reino para que le construya unos depósitos grandes. Porque vienen siete años de abundancia y después vendrá la crisis. Después de los siete años de abundancia viene una crisis terrible. Siete años de crisis vendrán sobre todo Egipto. Y solamente tendrá alimento el rey en los depósitos que le construya ese ministro de Hacienda que el rey debe nombrar. El rey, el rey, el rey dijo, ¿qué dijo el rey, mi Juan? Después que el rey oyó esa gran sabiduría de ese joven, se le quedó mirando y le dijo, esa persona eres tú, tú eres el que tienes que estar encargado de lo que estás pensando y de lo que me has dicho. Ese hombre eres tú. Hermano, y salió de la cárcel para reinar. Faraón le dijo, yo mandaré en mi casa. Pero no se moverá un dedo dentro de Egipto si no lo autoriza usted, José. Usted será el ministro de Hacienda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. O sea que la crisis levantó a José. Amén. Porque José se refugiaba en Dios. A él no le importaba crisis, él vivía en la presencia del Señor. ¿Qué le importaba lo que estaba sucediendo en la cárcel si él vivía en la presencia? Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando tú vives en la presencia de Dios, Dios te provee todo lo que tú necesitas. Amén. Y en la crisis te ponen abundancia. Amén. Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu actitud en medio de la crisis? Vemos que la actitud de José era una actitud positiva. Era una actitud de buscar más y más y más a Dios. Él no se aflojó en la crisis. Él buscaba más y más de Dios. Hay gente que en medio de la crisis salen huyendo, salen huyendo, buscando mejor vida. No, yo me voy a Brasil, Brasil está aquí al lado. Yo me voy a Brasil y ahí voy a tener mejor vida. Mire, si usted no tiene aquí mejor comunión con Dios, no busque mejor vida en ninguna parte. Aleluya. Porque la mejor vida está en la presencia de Jehová Dios. Amén. Gloria a Dios. A una mujer, amados hermanos, se le metió cierta idea. Probablemente le dijo al marido, Eymelec, aquí hay crisis, estamos pasando trabajo, vámonos de aquí para el país del frente, al lado. Lo llamaban Moab. Moab. Y ellos se fueron a Moab. En Moab se le murió el marido. En Moab se le murieron los dos hijos. Y cuando ella se quedó sola, amargada, ella dijo, oyó que en Belén de donde había salido, había abundancia. Aleluya. Hay trigo, hay abundancia de comida. Gloria a Dios. Tú sales huyendo de Venezuela y no has llegado todavía al destino donde quieres ir cuando vas a oír la noticia de que estamos en bendición. Amén. Estamos en prosperidad. Amén, así es. Amén. Amén. Lo creo. Así como vienen los temblores, los terremotos, los huracanes y los tsunamis, así como vienen, así también se van. Amén. Amén. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Amén. Estamos en crisis. Nosotros seguimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esta leve tribulación, esta leve tribulación va a pasar, mis amados hermanos. Amén. 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 En medio de la crisis espiritual que estaba viviendo Israel, era una crisis moral cuando los hijos de cuando los hijos del sacerdote Elí, hermano, hacían cosas terribles, hasta fornicaban en la casa de Dios con las mujeres que atendían la limpieza del templo. Y en medio de esa situación tan vergonzosa, había un criado, un jovencito que no tenía nada que ver con la clase sacerdotal. Él no era levita, él no era sacerdote, él era un criado, un muchacho que se lo regalaron al sacerdote para que fuera misionero en la casa pastoral. Y en esa crisis moral, levantó el Señor, amados hermanos, a ese obrerito, a ese humilde obrero, lo levantó el Señor. ¿Sabe dónde dormía? Él dormía donde estaba el arca, un lugar tan santo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, ahí dormía Samuel, Samuel entraba y salía todos los días del lugar santo. Me imagino que Samuelito vivía con su túnica limpiando el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza. Y él vivía una vida de santidad, hermano, y en un solo día quitó Dios del medio al sumo sacerdote Elí y a sus dos hijos. Ah, pero ¿quién quedó en su lugar? Aquel humilde obrero. A él lo levantó el Señor y ni una sola palabra de las que pronunció Samuelito cayeron a tierra. Fue uno de los más grandes profetas que aparecen en la Biblia. Samuel, bendita sea su memoria. Y Samuel significa Dios oye. Hermano, Dios está oyendo la oración que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos diciéndole, Señor, gracias por la situación actual. Eso nos permite demostrarte que nosotros te amamos. Diga conmigo, no estamos llamados para huir. No estamos llamados para huir. Tampoco estamos llamados para hundirnos en la indiferencia. Tampoco estamos llamados para hundirnos en la indiferencia. Está a los que se esconden, mis amados hermanos. Vino una crisis de 36 meses, 3 años y medio. De crisis terrible sobre Israel, donde no llovió ni una gota de agua en 3 años y medio. ¿Cuál fue la actitud del varón de Dios? El varón de Dios de turno se llamaba profeta Elía. El profeta Elía se escondió. Porque una bruja llamada Jezabel le mandó un mensaje. Y la Jezabel dijo, no, yo mañana le quito la cabeza al profeta Elía. Y Elía se escondió durante 3 años y medio, estuvo Elía escondido. Y mientras que Elía estaba escondido, ¿qué pasó con lo espiritual? ¿Qué pasó con lo espiritual? Bueno, espiritualmente Israel estaba en crisis. Israel. Por otra parte, Elía seguía en la presencia de Dios. Huyendo, ¿verdad? De aquella mujer. Pero por otra parte, habían 7 mil cuyas rodillas no se habían doblado delante de Baal, delante de los ídolos. ¿Qué pasaba con los falsos profetas? Mientras que Elía estaba escondido, ¿qué pasaba con los falsos profetas? Esos hicieron a gosto, papá. Esos aprovecharon. Mientras esa crisis estaba sucediendo, los falsos profetas estaban haciendo sus cultos. Y el altar de Dios estaba dominado, papá. ¿Quién tenía que arreglar el altar de Dios? Bueno, imagínense, Elía los llamó a todos. Acercaos a mí. Elía era el responsable de que el altar estuviera funcionando. Yo soy el responsable de que el altar familiar funcione en mi casa. Frente a mi casa, en el corredor, todos los días de lunes a viernes tenemos el altar familiar. Y si yo estoy afuera, yo tengo comisionados allá que están haciendo el altar familiar en mi casa. Porque el altar no puede faltar en tu casa. No puede estar arruinado el altar de Dios. No, el fuego tiene que estar encendido en la presencia del Señor. Mientras que Elía estaba escondido. Mientras que Elía se escondía. Los hechiceros y los falsos profetas de Baal estaban haciendo de la suya. Se adueñaron de todo el país. Se adueñaron de Acab. Ellos eran los dueños de la situación. Entraban y salían. Están como los brujos aquí en Venezuela. Que se han cogido las gobernaciones y las alcaldías. Y ellos son los que creen que son dueños de Venezuela. Pero no es así. Amén. El dueño de Venezuela se llama Jesucristo. Amén. Pero usted es Elía. Usted es Elía. Amén. Usted es Elía. Amén. Usted no debe esconder la cabeza. Usted debe ir a las alcaldías. Levantar la mano. Predicarle al alcalde. Hacer una oración. Sacar al diablo de Venezuela. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Nosotros no debemos escondernos. No, hermano. Es que el gobierno es brujo. Trajeron un avión con 400 brujos de allá de Haití. Y trajeron un avión con 300 santeros de Cuba. Ay, hermano. Cayeron las alcaldías. Cayeron las gobernaciones. Ay, hermano. No se puede hablar en contra de la brujería. Ay, hermano. Nos pueden meter. Mire, que el señor reprenda al diablo. Amén. Desembaine la espada. Levántese. Como un varón de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento, amados hermanos. En que Dios. En que Dios habló con Elías. El señor le dijo a Elías. Elías. Tú ayunaste 40 días, 40 noches. ¿Qué haces escondido aquí en esta cueva? Ay, 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 ay. Ah, no. Cuando el señor le preguntó. ¿Qué haces escondido aquí en esta cueva? Tú ayunaste 40 días. Ayunaste 40 noches. ¿Y por qué estás escondido aquí en esta cueva? En el monte Oreb. En el monte Sinaí. ¿Qué respondió él? Señor, es que usted no sabe. Han matado a todos los profetas que ministran en tu nombre. Y solamente yo he quedado, señor. Aquí estoy. Y me están buscando para cortarme la cabeza y quitarme la vida, señor. Diga conmigo, Satanás es un mentiroso. Satanás es un mentiroso. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros. Tenemos a Dios con nosotros. Tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos a Cristo. Tenemos el Padre. Tenemos el Hijo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos los ángeles de Dios. Amén. No estamos solos. No estamos solos. Gloria a Dios. Aleluya. No te dejes engañar. Si el diablo te dice que estamos solos, nosotros no estamos solos. Tenemos al Padre. Tenemos al Hijo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos los ángeles de Dios. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? ¿Están con nosotros o no están con nosotros? Están con nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que él teme y los defiende. Y la Biblia dice, amados hermanos, que a sus ángeles mandará cerca, cerca, cerca de ti, cerca de mí, para que nos guarden en todos nuestros caminos. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ay, mis amados hermanos, diga conmigo, levante la mano, diga. También habemos. También habemos. Los que buscamos a Dios. Los que buscamos a Dios. Los que no escondemos la cabeza. Los que no escondemos la cabeza. Y aunque hayan situaciones difíciles. Y aunque hayan situaciones difíciles. Porque Dios las permite. Porque Dios las permite. Nosotros estamos de pie. Nosotros estamos de pie. Eliseo, mis amados hermanos, era un valiente así como nosotros, Naudi. Eliseo no escondió la cabeza. Eliseo seguía en la presencia de Dios. Y la gente sabía que allí en Samaria había un varón de Dios. Aleluya. Amén. Aunque la ciudad estaba rodeada. Los sirios habían rodeado a toda Samaria. El sitio de Samaria, mis amados hermanos. Provocó una crisis terrible y vergonzosa. Donde las madres se comieron a sus propios hijos. Oiga, hoy nos comemos el hijo tuyo. Y mañana nos comemos el hijo mío. Se comían los hijos los unos a los otros. Y en medio de esa crisis tan terrible, mis amados hermanos. Elías buscó el rostro del Señor. Y él como si le dijera, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dijo, hasta que tú clamaras. Mañana se acaba la crisis. Porque hoy tú estás clamando. Mañana no hay más crisis. Aquí en Samaria. Amén, amén. Y Eliseo era una persona así como nosotros. Nosotros le creemos a Dios. Amén, amén. Eliseo levantó la mano. Y Eliseo dijo, mañana se acaba la crisis. Mañana habrá abundancia. Aleluya. Mañana estarán llenos los estantes. Mañana viene la abundancia de Dios. Amén, amén, amén. Y el ministro de defensa, aquel en cuyo brazo se apoyaba el rey, él dijo, eso no lo creo yo. Aunque Dios abra unas ventanas grandes en el cielo, si empieza a mandar comida, bastante comida, eso no alcanza porque somos demasiado. Ni Dios puede resolver esta crisis, dijo el ministro de defensa. Pero Eliseo era varón de Dios. No le tenía miedo al ministro de defensa. Eliseo le dijo, diga conmigo, con tus ojos lo verás. Con tus ojos lo verás. Pero no comerás de ellos. Pero no comerás de ellos. Y al día siguiente, amados hermanos, unos leprosos, unos pobres leprosos que vivían en los basureros, esos pobres leprosos, en respuesta a la palabra que había hablado el varón de Dios, los leprosos se dijeron el uno al otro. Mire, ¿qué hacemos nosotros aquí? Si entramos a la ciudad, no nos dejan porque somos leprosos, no podemos estar en Jerusalén. Además, ahí hay hambre. Y estamos rodeados por los sirios. Si vamos a los sirios, nos pueden matar, pero también nos pueden dar de comer. Vamos a hacer el intento. Y si nos quedamos aquí, estamos fritos, nos morimos de hambre. Vamos a entrar al campamento de los sirios y que haga el Señor lo que bien le parezca. ¿Qué pasó cuando llegaron al campamento de los sirios, hermano? Ay, encontraron de todo, pastón. Encontraron comida. Encontraron la mesa servida. Encontraron los espaguetis. Encontraron el arroz. Encontraron la azúcar. Encontraron la harina. Encontraron la feta. Ellos se lebraron. Ellos eran leprosos, pero como tenían hambre, comieron. Y comieron bastante. Y no había nadie que los estorbara. Y después que se llenaron, pero bien llenos. ¿Qué pasó cuando ellos se llenaron bien llenos, mi Juan? Papá, ellos se miraron el uno al otro. Ellos se miraron. Ven acá, Isidrito. Ellos se miraron unos a otros. Y este le veía la barriga, pero lustrosita, lipúo está el tipo. Meta barriga. Se miraban el uno al otro. Y este con los cachetes así, agarró color, papá, el hombre. Pero se dijeron, mira, no estamos haciendo bien. Si nosotros nos callamos, nos alcanzarán nuestras maldades. Vamos, pues. Hoy es día de buenas noticias. Vamos, pues. A la casa del rey. Y digámosle lo que ha acontecido. Y que aquí hay abundancia. Hoy es día de buenas noticias para Venezuela. Vamos a la casa del rey. Vamos a la casa del rey. Corre, sí. Aquí está el rey. Se pararon en la puerta de la ciudad. Como eran leprosos y eran cuatro, ellos se pararon en la puerta de la ciudad. Y desde la puerta de la ciudad empezaron ellos. Oiga, ellos son portadores de buenas noticias. Si es verdad que son leprosos. Si es verdad que tienen unas ropas a la pienta. Pero ellos tienen buenas noticias. ¡Aleluya! ¡Ellos tienen buenas noticias! ¡Aleluya! Y qué pasó, qué pasó. Empezaron a gritarle a todo el mundo. Hay comida. Venga con nosotros. Hay comida en Venezuela. Venga, venga, venga. Hay comida. En el campamento. Hay victoria. Hay abundancia. Jehová confundió a los enemigos y nos entregó la victoria. Nos entregó la victoria. Hay victoria. Hay victoria. Muchachos, cómo hay comida. Nos vamos para el campamento. Pónganse de pie, pónganse después. Ustedes son el pueblo. Diga conmigo. El pueblo dijo. El pueblo dijo. Vayamos. Vayamos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vayamos, pues. Vayamos, pues. Y el pueblo avanzó. Y el ministro, el ministro de defensa, se paró en la puerta para poner orden. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? El pueblo le pasó por encima. Lo aplastó. Lo atropellaron. Sus ojos lo vieron, como lo dijo el profeta, pero no lo disfrutó. Déjenmele un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Diga conmigo. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Levante la mano y apunte en cuatro dedos así. Diga conmigo. Esos cuatro leprosos. Esos cuatro leprosos. Representa. Representa. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas noticias. Las buenas noticias. El evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Si lo buscas por el norte. Si lo buscas por el sur. Por el este o el oeste. Los cuatro evangelios están llenos de promesas para nosotros. Conforme a tu fe. Así te será hecho. Conforme a tu fe. Así te será hecho. No temas. Amén. Querés solamente. No temas. Amén. Querés solamente. Tenemos el otro caso, amados hermanos. ¿Cuál es tu actitud frente a la crisis? El otro caso fueron los apóstoles del Señor. Los apóstoles del Señor, amados hermanos. En medio de la situación difícil que estaba viviendo Israel. Oiga. Era una situación donde ellos estaban aplastados por el gobierno romano. Ellos no se gobernaban a sí mismos. Los romanos estaban gobernando la tierra santa. Las viudas eran desatendidas. Habían problemas. Entonces los apóstoles, los apóstoles quisieron resolver el problema por sus propias fuerzas. Por sus propias expensas. Me imagino a los apóstoles. Cada uno se puso un gorro en la cabeza. Se vistió de mesonero para repartir comida y para resolver el problema de la escasez. Y a medida que ellos tenían su gorro en la cabeza y servían la comida. Se complicó el asunto y empezó la murmuración y el problema hasta que ellos volvieron en sí. Y ellos dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ponernos a servir esta mesa, hermano Isidro. Nosotros no somos mesoneros. Nosotros no somos mesoneros hasta hoy. Suelto el trapo y me voy a la oración y al ayuno, a la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tampoco se lavaron las manos. Ellos le dijeron al pueblo. Ustedes se conocen entre ustedes. Nombren entre ustedes gente que sean de buen testimonio. Gente que sean llenos del Espíritu Santo. Y gente que tengan sabiduría para que ellos se encarguen de repartir la comida. Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. A nosotros nos toca la oración y la palabra. ¡Aleluya! Y ellos, los diáconos, que resuelvan el problema de cuánto le van a dar a esta viuda, cuánto a aquella. Si esta tiene más muchachos, pues se le da un poco más. Si aquella no tiene muchachos, se le da un poco menos y se manda a trabajar. Porque no tiene muchachos. Entonces no puede pasar la vida llorando al muerto. Ya el muerto lo enterramos. Vamos a trabajar y vamos a casarla para que tenga alguien que se encargue de ella. En el nombre del Señor. No va a estar llorando el muerto toda la vida. Ya el muerto se murió. Lo enterramos. Vamos a comenzar una vida nueva en el nombre del Señor. Hermano, le pareció bien la propuesta a toda la multitud. Los apóstoles se encerraron en lo suyo. Ayuno y oración. Ministrando la palabra en la presencia de Dios. Yo me he dado cuenta, amados hermanos, que sí vale la pena vivir en la presencia de Dios. El hermano Puerta no sale para ninguna parte. El hermano Puerta vive todo el tiempo en la presencia de Dios. Y todo lo que hace le prospera. El hermano Puerta no anda resolviendo problemas. De eso se encargan ustedes. El hermano Puerta vive solamente en la presencia de Dios. Y todo lo que hace le sale bien. Vamos nosotros a buscar el rostro del Señor. Vamos a vivir en la presencia de Dios. Usted tiene ovejas. Ponga las ovejas a hacer el trabajo material. El trabajo físico. El trabajo de correspondencia. Ponga sus ovejas a trabajar. Y usted enciérrese a los pies de Jesucristo. Así como María a los pies del Señor. Mientras que Marta estaba afanada. Y todo le salía al revés. María estaba deleitándose. Extasiada en la presencia de Dios. ¿Cuál es tu actitud? Diga conmigo. Yo persistiré. Yo persistiré. En la oración. En la oración. Una vida de oración. Una vida de oración. Una vida de oración no es dándose golpes de pecho. Y gritando y despertando a todos los vecinos. Y no dejando dormir a la pobre esposa. No señor. Eso no es vida de oración. Nadie sabe cuando el pez bebe agua. ¿Por qué? Porque está dentro del agua. Porque está dentro del agua. Si usted es una persona que vive en la presencia de Dios. No tiene que despertar a su pobre mujer. A las tres de la madrugada. A la una de la madrugada. Pegando gritos como si estuviera loco. Mire, si usted vive en la presencia de Dios. Usted es una persona que derrama su alma. Así como Ana. En la presencia de Dios. El sacerdote la confundió con una borracha. Pero no estaba borracha. Sino que derramaba su alma. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Amén, amén. Diga conmigo. Vamos a sumergirnos. Vamos a sumergirnos. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Amén, amén. Si vale la pena. Si vale la pena. Vivir escondido. Vivir escondido. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Amén, amén. Amén, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo. Comenzó. Comenzó. Con esa actitud de los apóstoles. Comenzó la vida ejemplar. Amén. De la iglesia primitiva. Oiga. Con esa actitud de los apóstoles. Cuando ellos dijeron. Estos diáconos que se encarguen del problema. Y nosotros vamos a meternos. En la presencia de Dios. Así comenzó la vida. De la iglesia. Primitiva. Y quiero decirle. Amados hermanos. Que desde ese momento. Se acabaron los problemas. La gente vendían sus casas. Vendían sus propiedades. Los que tenían hacienda. Vendían todo. Y traían el precio de lo vendido. Que hacían con esa plata mi Juan. Papá dice la Biblia. Que los ponían a los pies de los apóstoles. Un poco de plata. A los pies de los apóstoles. No había banco. Ellos no guardaban la plata en el banco. No señor. Ellos traían la plata. Y la echaban aquí. A los pies de los apóstoles. Amén. ¿Y qué pasaba si alguno tenía necesidad? Pastor dice que de allí se tomaba. Se completaba la necesidad. De tal manera que hubo un momento. Cuando no había ninguno necesitado. Porque todos tenían. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pónganse de pie en el nombre del Señor. Pero esta leve tribulación. Pero esta leve tribulación. Va a pasar. El Iseo no se amurrungó. El Iseo no se amurrungó. Porque había crisis. Porque había crisis. Rodilla en tierra. ¡Ajá, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Levanta tu mano al cielo y di conmigo. Gracias, papá. Gracias, papá. Por esta leve tribulación. Por esta leve tribulación. ¡Me has permitido en Venezuela! ¡Me has permitido en Venezuela! Para demostrar. Para demostrar. Y aquí está tu pueblo. Y aquí está tu pueblo. Con el espíritu de Eliseo. El espíritu de Eliseo. Con el espíritu de Elía. El espíritu de Elía. Con el espíritu de Noé. El espíritu de Noé. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Como la iglesia primitiva. En pie. En pie. Delante de ti. Delante de ti. Creyendo y proclamando. Creyendo y proclamando. Que esta leve tribulación. Que esta leve tribulación. Es pasajera. Es pasajera. Y la has permitido. Y la has permitido. Para levantar campamento. Para levantar campamento. En todas las ciudades En todas las ciudades Para que nos volvamos Para que nos volvamos Al modelo Al modelo Que Dios le dio Que Dios le dio A la iglesia primitiva A la iglesia primitiva Tenderemos campamentos Tenderemos campamentos Y serán ejemplares Y serán ejemplares En Venezuela En Venezuela Y el mundo Y el mundo Estamos en la pantalla de Dios Estamos en la pantalla de Dios Ayer le tocó a Eliseo Ayer le tocó a Eliseo Ayer le tocó a Elías Ayer le tocó a Elías Ayer le tocó a José Ayer le tocó a José Ayer le tocó a Noé Ayer le tocó a él Hoy nos toca a nosotros Hoy nos toca a nosotros Estamos en la pantalla de Dios Estamos en la pantalla de Dios Asumimos el rol Asumimos el rol Le creemos a Dios Le creemos a Dios Tendremos nuestras tierras Tendremos nuestras tierras A los pies de Jesús A los pies de Jesús Desde ahora y para siempre Amén Amén